Miren quien llegó, ya está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar Y muévete Y muévete Y muévete Así Sandonga Sandonga Seguro que no me olvida Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar a mi primo ¡Uh! 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 PUROSAX VIP Herois When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Ese es el ritmo de mi cumbia Que te voy a mover La tecnocumbia que te traigo Te daré placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza Están los pies Y ahora que estamos de pie Se repitan todos los pies Eh, 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 oh, oh, oh Hey, hey, no me dejan sola Este reventón sí es para toda la bola Baila, 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 símbolo No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte Hasta sudar Te mueves para acá Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecna cumbia Te mueves para acá Te mueves para allá Este nuevo baile de la tecna cumbia Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na You know Los capos están ready Las mami están ready Y en las galletamos ready Yeah, yeah, estamos ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe помpe, ya Tumpe, tumpe, Es distrape adori Tumpe, tumpe, tumpe Are you right? Rumpen, rumpen, rumpen Wake it down Rumpen, rumpen, rumpert Rumpen, rumpen, rumpen Wake it down Let's go Maputo se limita a la hora de romper su boom boom Un pulro más caliente que su right room Enséñame si tienes lante y tú, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Y en por obvious anos, ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!